Sonríe y sé sano. De vuelta a la rutina gym en casa. Te invito que todos los días busques un rato para tu salud. Soy Claudia Ivana Dorete, enfermera, fisioterapeuta y creadora del método de gimnasia Camino Robic y te animo que entrenes todos los días. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación con pesas. Tenemos pesas en las piernas y también vamos a coger pesas en las manos. Manos arriba y nos vamos lateral abriendo la pierna en flexión lateral y elevando los brazos arriba con pesas sujetándolas bien. Uno, dos, tres, cuatro, espalda recta, mirada alzada, no bajamos la cabeza. Otra dos, otra más y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a combinar. Uno, dos, tres, cuatro. Si no puedes con pesas, lo puedes hacer sin pesas perfectamente. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos las pesas. El corazón está corriendo. Inspiramos hondo. Una vez más. Una vez más. Es un evento completo. Nos ayuda mucho para la movilidad. Tonificamos musculatura. Activamos la circulación. Y te animo que todos los días entrenes al menos 20 minutos. Colabora con tu saludos. ¡Gracias!